¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Tiene algo que batizar, me hechizar, me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca. ¿Cuándo te besó? ¿Cuándo te besó? ¿Y esa inspiración de donde llegó Juan? ¿Esa letra tuya? Esa canción la hicimos con Dálmata. La gente no sabe que Dálmata es un compositor y un productor tremendo. Lo que pasa es que se conoce más desde el mundo urbano. Sí, sí, como si... Pero él escribe muy bien y es un muy buen productor. De hecho, ahí le hemos aprendido muchísimo. Él produjo tres canciones de nuestro primer disco. Y con él le hicimos, con él le hicimos. Eso fue un resultado, o sea, de solitaria. No solo salió solitaria, sino que salió solitaria, Monalisa y Amor a primera vista, que fue otra canción del disco. Y Monalisa, bueno, importantísima en Colombia. ¿A nivel internacional después vino qué, Lucho? ¿Sería una cita? Sí. Lo que abrió Alquilados a nivel internacional fue solitaria. Obviamente eso fue una locura. Y sobre todo por el momento, el 2012, que fue una locura tener casi 100 millones en un momento donde el video de Rihanna o de Shakira, con mayor consumo o más views, eran 7, 8, 10 millones. Entonces, fue muy fuerte. Viene Monalisa, que nos consolidó en radio en Latinoamérica, número uno en más de 12 países. Y luego llega una cita, que además el remix de una cita nos hizo acreedores a la nominación al Grammy Latino el año pasado, que también fue una cosa que hasta ese momento éramos independientes. Entonces, llegar hasta ahí de verdad fue una cosa. Claro, era como ya, no solamente dejar claro que Alquilados venía, porque hay veces que son los, como dicen en Estados Unidos, los one hit wonders. Llegó una sola canción, pero, ah, le fue bien como Monalisa, ah, le fue bien. Pero, por ejemplo, ¿una cita? ¿Una cita? No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla, ay, 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 ay. Díganle que ya le he escrito mil canciones, que me regalé una cita. Y claro, eso con la banda, ¿cuántos músicos son en la banda? Somos los mismos, empezamos cinco, somos cinco en tarima, locos, haciendo lo que más nos gusta hacer desde el principio hasta ahora, somos los mismos personas. Digamos que el equipo ha ido creciendo, la parte técnica, luces, efectos, pantallas, la gente que rueda con nosotros, ingenieros, hay un equipo en cada país. Pero mira, lo que dice Lucho, y ahorita hablando, porque fuera de cámaras hablábamos que Juan también fue profesor, y fue profesor de fotografía, y hasta decano. Sí, fui director del programa encargado. No, y hay cosas que aplicamos, o sea, el bajista de nosotros es médico, es el médico de la banda, el psicólogo, o sea, todos estudiamos algo. Juan, la gente no sabe a veces eso, es el que hace los diseños del alquilado siempre, las fotos, el diseño de la página, la aplicación, donde nosotros mismos manejamos las redes sociales. Aprovecho, arroba alquilados en todas partes. Miren, nos queda tiempo para que hagamos un pedacito de la bicicleta, y ojo, esta canción de la bicicleta fue escrita mucho antes que el señor Carlos y Shakira hicieran su bicicleta, por si acaso, para que no vengan a decir que mis amigos aquí fueron los que copiaron. No, esto está escrito hace mucho tiempo. Nos vamos con la bicicleta. Marielita, mañana, antes de irnos con la música de alquilados, ¿qué tenemos mañana, Marielita? Para que no nos extrañen, les decimos que a Mauri Gutiérrez va a estar esta noche, en Hoy como ayer, mañana también el Festival Colombiano, en también, ¿dónde queda? ¿Dónde es? El Festival Colombiano es en el... En el Tamiami Park. En el Tamiami, en el Tamiami. Y también más tarde van a estar Los Pericos con Uma Galera, que también nos acompañaron la semana pasada, a las 8 de la noche. Y el lunes, nos viene a visitar un actor súper reconocido, Felipe Biel, y nos viene a entretener a todos, como siempre, acá en Homo Sapiens, todo el mejor entretenimiento. Presentador, actor, de todo, porque Felipe Biel es hasta músico también. Giovanni Álvarez, Giovanni, gracias por estar con nosotros hoy. Te divertiste con alquilados aquí al final del programa. Pero mucho, mucho, los conocí por fin. Ya le puedo decir a mi mujer, los conocí, los conocí. Ahora le mandamos un saludo a tu señora. Bueno, los vamos a dejar, yo me voy a dar para que ustedes disfruten la bicicleta, Juan Lucho. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos acá. Talento latinoamericano de Pereira, que además siguen viviendo en Pereira, y eso los hace todavía más cercanos a su pueblo. Ahí están, alquilados en Homo Sapiens. Y esto es la bicicleta de alquilados. Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa, tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Tengo esta miopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte, si no te das cuenta niña, no sé qué va a ser de mí. Tengo mil canciones para darte, tengo las mil y una noches, hay más cuentos que contarte. Tengo el secreto de tu sonrisa, tengo todos los suspiros, y se te roba la brisa. Y es verdad, tengo tanto para ti, ahora solo falta un sí que no me dejes hacerte feliz. Baby, es verdad, tengo tanto y tengo más, dejémoslo todo atrás, que este amor ya va a comenzar. Enamorarte es mi intención, de dónde sacas ante perfección, tú me tienes pedaleando y ya no sé por dónde voy. Y para qué buscar la explicación, si sacas de mí la mejor versión, tú que tienes pedaleando y ya de dónde me digas voy. Y es verdad, tengo mil canciones para darte, tengo las mil y una noches, ya más cuentos que contarte. Y es verdad, tengo el secreto de tu sonrisa, tengo todos los suspiros, y se te roba la brisa. Y es verdad, tengo tanto para ti, ahora solo falta un sí que me dejes hacerte feliz. Y es verdad, tengo tanto y tengo más, dejémoslo todo atrás, que este amor ya va a comenzar. Tengo una bicicleta que no para.